¡Eso! ¡De que viva la alegría en esta fría tarde! ¡Gosa, goza! ¡Ahora me permitas, Naira Flores! ¡Un abrazo! ¡Y un Gutiérrez! ¡No, mi osito! ¡Gosa dedicada, nada más! Nadie comprenderá mi dolor, todos criticarán mi risa Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar con el alma Nadie comprenderá mi dolor, todos criticarán mi risa Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar con el alma Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar con el alma Nadie comprenderá mi dolor, todos criticarán mi risa Y dice el veneno más amargo, vida no tiene sentido, para que quiero más justamente ¡Horra! ¡Eso! ¡Nadie sabe lo que pasa! ¡Nadie entiende los sufrimientos! ¡Nadie entretene los sufrimientos! They give me llores, así es la vida Hay que saber perder y ganar, llevar el dolor más grande en el corazón Un abrazo y beso para ti, con cariño Nadie comprenderá mi dolor, todos criticarán mi casa Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar en la vida Nadie comprenderá mi dolor, todos criticarán mi casa Nadie sabrá llorar como yo, porque te supe amar en la vida Clampaste con la sangre en el pecho, pides que el veneno vas a amar Oh, mi vida no tiene sentido, para qué quiero hacer también Clampaste con la sangre en el pecho, pides que el veneno vas a amar Oh, mi vida no tiene sentido, para qué quiero hacer también Mis amigos más cercanos, en todo el espíritu, se olviden por mi amor Oh, mi vida no tiene sentido, para qué quiero hacer también Oh, mi vida no tiene sentido, para qué quiero hacer también Ahora estamos en otra nota, donde no se me gusta la nota Porque está, está enamorada Para que se pare en frente Eso sí Así, 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 no, ahorita el motor se va a calentar Estamos un poco de lluvia también Oye, empezaron a llorar, ¿eh? Esos son temas de coros No, eso debe ser lágrimas de mi primita, pues Ya no llores Ya no llores, sé que estás pasando por un momento muy difícil Solo Dios sabe por qué hacen las cosas Y un gotierrez Eso Eso Otra y tan más Bailando, gozando Hola, Lobotón Alicia Hola, mi amor Para mi amigo unas Arce Un abrazo, cariño, para ti Y cuesta la vida, la no juega Que el joven escudita Así se goza, así se baila Luis Chávez Pasa la voz Juan Chávez, Juan es Argentina Y Alfonso Perca Hola Hoy estamos totalmente Nada más por él No acabas de quedar mal Más burro, más burro Cada día más campeadito Cada vez está subiendo bien Hasta mis mejillas no Baila, baila, baila